Y en nuestra última parada les damos la bienvenida a José Sepúlveda para que nos hable de un concierto bailable este fin de semana. Bienvenido, José. Muchas gracias por tenerme. José, bienvenido a Acceso Total. Cuéntanos sobre este proyecto que trae, se llama... Sueño Pop Baila. Sí, te digo, Sueño Pop Baila es la cuarta instalación en los conciertos sueños pop que yo con mi compañía Cepro Productions y Quest Noobidia, dirigida por Brandon Gerard. Estamos produciendo este sábado. Después del concierto tendremos a nuestro director musical, Carlos Escalona, que es un compositor y productor venezolano, que ha trabajado con Paulina Rubio, con Chino y Nacho, que servirá de DJ. Ay, Paulina Rubio, mi amiga. A mí me encanta. A mí también. Y ella es amiguísima mía. Bueno, que tiene de interesante y también diferente el evento este año. Bueno, te digo que el show es súper diverso en los tipos de música que tenemos. Tenemos salsa, merengue, bachata, cumbia, pop, rock, reggaetón, te digo, de todo. Ahí estamos viendo imágenes, señores, de los... Bueno, ustedes vieron mucha gente bailando, cantando. Un fiestón es lo que hay ahí. ¿Quiénes están participando en ese evento? Tenemos artistas de Broadway, de televisión, de cine y del mundo de la música. Entre ellos tenemos a Anisabel, que es una artista puertorriqueña. A Luis Salgado, que está en el musical On Your Feet. Yo amo a Luis Salgado. Él es nuestro amigo aquí. Los poricuas revolucionando. Y tenemos artistas de Argentina, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Cuba. Te digo, casi todos los países latinoamericanos. Todo el mundo representado allí. ¿Cuándo y dónde se va a llevar a cabo el evento? El show va a ser mañana, sábado, en Drummond, en el East Village. Y las puertas abren a las 10 y media. El show empieza a las 11 y después del concierto tendremos el party hasta que nos boten. Hasta que los boquen. Bueno, esta gente, si parecen como boricuas, o sea, eso va a ser como hasta las 6 y 7 de la mañana. Bueno, nos van a tener que botar. La gente que quiera ir a asistir, hay muchos eventos este sábado. La gente que quiera adquirir boletas, ¿cómo puede hacerlo? Pueden visitar nuestra página de web, www.ceploproductions.com. Y ahí las pueden comprar. Y ahí las pueden buscar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias.